Mis amigos, nuevamente Seminario de Compradores de Casas, este sábado 18 de febrero del 2023 aquí en la ciudad de Davenport. Estamos en una comunidad que está en construcción y que ofrece casas que están a tan solo 19 minutos de los parques de Disney. El seminario lo vamos a realizar aquí dentro de la comunidad y vamos a tener al lender, quien va a estar dando la mejor información y adicionalmente todas las ayudas que tienen para que usted haga realidad el sueño americano. Entre tantas cosas que vamos a estar ofreciendo, tenemos tasa de interés preferencial para que usted haga realidad el sueño americano. Quiero que vean la casa que vamos a caminar y quiero que me acompañen para que vean el buen estilo de esta preciosa comunidad. Vamos rumbo a la casa modelo que le vamos a presentar y que vamos a tener para el seminario de este sábado 18 de febrero aquí en la ciudad de Davenport. Quiero comentarles que esta comunidad está entre Davenport y Kissimmee, muy pegado a la Ronald Reagan y a escasos 19 minutos de los parques de Disney. Aquí podemos ver la primera habitación con sus techos altos, seguimos por aquí, nos conseguimos este pasillo, inmediatamente aquí estaría la segunda habitación, hermosamente decorada, amplia, cómoda y por aquí la tercera habitación decorada para el bebé o la bebé de la casa. Estas casas tienen muchísimo estilo, este es un builder que cuida mucho los detalles y ofrece casas muy hermosas a excelente precio. Estamos caminando el baño que comparten estas tres habitaciones, por aquí el área de Toilet. Nos venimos por acá, salimos del baño y nos venimos para el área de la cocina, la sala, todo en un open concept. Recordándoles que estamos haciendo este video de recorrido para que ustedes puedan ver estas casas que están en Davenport. Yo diría que están entre Davenport y Kissimmee porque están muy pegados a la Ronald Reagan Parkway y tienen un acceso prácticamente directo al área de Disney, a tan solo 19 minutos de los parques de Disney. Por aquí podemos ver el área del sink. Vamos a girar la cámara para que vean el área del comedor. Seguimos por aquí y ya veremos el área del sofá, el área de entretenimiento, donde está el televisor. Recordándoles que este sábado 18 de febrero aquí en Davenport en esta comunidad vamos a estar realizando el seminario de compradores de casas y hay ayuda para los gastos de cierre con tasa de interés preferencial. Así que regístrate, es muy sencillo. Nos envías tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Ya estamos ingresando a la habitación máster. Quiero que vean lo amplia que es la habitación máster. Dos mesas de noche, una cama kink y me paro por aquí para que la puedan ver desde otra perspectiva. Aquí estamos apreciando la habitación máster. Vamos a ingresar al baño de la habitación máster. Doble sink, acabados finos, con gran categoría. Por aquí giramos, nos conseguimos el área del toilet. Otra cosa que tienen estas casas es que están hermosamente decoradas. El estilo de estas casas es impresionante. Yo diría que son una de las mejores dentro del buen precio que se puede conseguir en el área de Davenport. Les acabo de presentar una casa modelo que está en Davenport. Estamos haciendo un video de recorrido para que usted pueda apreciar estas casas que vamos a tener para el seminario del sábado 18 de febrero a la 1 de la tarde aquí en la ciudad de Davenport. Estamos exactamente entre Davenport y Kissimmee, a escasos 19 minutos de los parques de Disney. Estas casas están hermosamente decoradas con acabados muy finos y yo quiero que usted haga realidad el sueño americano y que participe en nuestro seminario de este sábado 18 de febrero a la 1 de la tarde aquí en Davenport. Para registrarse es muy sencillo. Nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico al 321-977-2024 recordándoles que para el seminario vamos a tener ayuda para los gastos de cierre y tasa de interés preferencial. Así que los esperamos y dígales sí al sueño americano porque sí se puede.